a la gente aquí rodín empezando una nueva serie como veis en el título se trata de una serie de juegos de android va a hacer series de bueno gameplays y sueltos de diferentes juegos y como veis en el título el primero que vamos a hacer va a ser este de aquí el clash of clans así que venga vamos allá de que va a los clans no sé cómo decir es la verdad de su especie de juego de es que es bastante diferente ahora lo vais a ver creas tu aldea tus soldaditos y tienes que atacar a otros básicamente sabemos que estos son los personajes que puedo extraer esta es mi aldea llevo un nivel más o menos un poquillo más avanzado soy plata 2 me parece de empatado estoy aquí totalmente lo mismo queda para llegar arriba del todo y cuesta lo que no está escrito bueno lo que os digo esta es mi aldea lo que hay que hacer pues construyes soldaditos básicamente y atacas a otra gente también la idea es meterte en un clan y hacer guerra de clanes y toda toda la parada infernalia pero yo por ahora no estoy unido a ningún clan y eso no lo podría enseñar si eso pues ya haré otro que emplee más adelante no y aparte hay jugadores que te pueden atacar a ti tú tienes sistemas defensivos nuestras torretas cañones estas torres de magos pues hay dos como se dice esto el oro y el elixir las dos fuentes de ganancias para construir y crear las tropas y qué mejor modo que hacer una metrallita vamos a atacar aquí hay un modo campaña que juega contra el ordenador nosotros jugaremos contra seres humanos vamos a buscar un objetivo que sea más o menos rentable este aquí no porque veis de 20.000 de botín pues la verdad no es mucho así que venga siguiente cuando más nivel tenga el ayuntamiento pues esto va a ser más carito hay que tenerlo en cuenta podríamos atacar este siempre hay que pensar que las tropas que nos hemos creado tienen un valor en el elixir por ejemplo este 1000 esto creo que tiene 1000 o 2000 más entonces debe de llevar más o menos por unos 20.000 si el botín que vamos a coger es inferior a esto pues directamente señores no atacáis la ciudad buscad otro objetivo también poco oro siguiente este es interesante pero en el nivel que estoy no creo que pueda hacer mucho la verdad van a fulminar porque aparte de esta manera también se pueden conseguir trofeos este es fácil de hacer también tiene muy poco botín de aquí si ganas en 16 si pierdes te restan 29 sé que hay que tener cuidado aparte del botín hay que pensar en los trofeos o si pierdes una 2 no pasa nada pero si pierdes 4 o 5 ya olvídate este ya ni nos olvidamos si encontramos más o menos un objetivo que sea fácil y yo este de aquí sí pero no tiene nada de botín fuera siguiente no paséis pena de seis quedar buscar un buen rato no paséis pena vale mejor eso que en el perder todas las tropas y no mujer nada de botín no tampoco el macho a ver si encontramos alguno porque ya algunas veces que puedes encontrar virguerías tío te puedes inflar a recursos es la idea básicamente no me viola si ataco a éste joder macho ahora todos salen de niveles altos que pasa aquí hola en ganó facilito coño ni fáciles ni tienen recursos ahora está avisando a la gente mira por este mismo de aquí por saco a busco más tiene bastante de lechir no tiene mucho de oro pero bueno vale hay un componente de estrategia porque hay que pensar por dónde vas a atacar primero primero conviene pues quitar todo esto de aquí los los cañones y todas las armas que nos puedan hacer daño así que lo que sería a lo mejor entrar por aquí vale vale venga voy a entrar por aquí vamos a probar por aquí a ver qué tal esta es la tropa básica los soldaditos están estos de aquí que rompen muros y después están los los gigantes pues que aparte de que atacan a las armas pues tienen bastante aguante veis aquí no puedo soltar lo que son los muñecos tiene que ser afuera los de la zona roja vamos a soltar todos estos aquí dos más por aquí por aquí unos cuantos para que se vayan cargando esto y que rompa la muralla está rota bien veis hemos hecho bastante daño hay que conseguir las estrellitas estas de aquí veis no nos sale con esto con una estrellita ya hemos ganado y romper esto de por aquí y no se ven las los bichos y el dinero porque si no y ya está básicamente ya la tenemos ganado hemos ganado unos 20.000 de oro y unos 26.000 de esto o 30.000 no me acuerdo ahora ahora lo veremos cuando acabemos la partida y ya está y ya está cuando te atacan pues se te va a crear un escudo y a los otros no te pueden atacar eso yo la verdad lo considero un acierto porque si no hay veces que te encuentras juegos de esos que te atacan 20.000 veces en un día pues quieres dejar el juego ¿no? pero esto no esto te pueden atacar máximo 1 o 2 veces al día que tengan éxito ¿eh? porque te pueden atacar y que no te hagan nada si te habéis visto esto de aquí ¿no? es un logro que he conseguido al 97% me falta esta caseta de aquí parece que no pero engancha un montón este juego ¿eh? un montón pero venga gente ¿eh? veis tenemos que son 3 minutos para acabar una batalla lo cual tampoco se puede hacer se hace muy pesado y ni se alarga tanto listo, vale 40.000 de Lichir y 23.000 de Lichir pues está bien más o menos no ha sido un gran saqueo pero bueno os he visto de peores pues con esto ya nos ya hemos conseguido beneficio pues ahora vamos a los cuarteles y volvemos a construir podéis construir lo que queráis ¿eh? aquí hay un montón de tropas los gigantes, los rompemuros los soldaditos básicos las arqueras este goblin va a por ¿cómo se llama? a por los recursos primero este vuela, este mago quita un montón claro, tienes que hacer tu especie de build con diferentes guerreros lo que tú quieras lo que yo hago son aquí hago 2-2 y el máximo de soldaditos aquí también para que en total tenga 6 rompemuros 6 gigantes y los demás soldaditos con lo cual con lo cual más o menos es es barato y va bien para farmear ¿vale? aquí tenemos para crear pociones ¿veis? vamos a crear daño edificios y unidades en una zona pequeña no quita mucho pero bueno menos es nada ¿qué más? ¿qué más? ¿veis? estos aquí son los logros que puedes conseguir 250 ¿vale? nos dan gemas con los logros y con las gemas pues podemos comprar la gema sería la moneda de dinero real ¿no? lo que tiene el juego para financiarse con esto podemos hacer varias cosas como acelerar las construcciones etc 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 vale vamos a construir algo esto aquí en la muralla conviene que la muralla la hagamos subamos a tope esto de aquí es para mejorar las unidades ofensivas vamos a subir este cañoncito no, no tengo 100.000 de oro vaya fail pues voy a ¿veis? ahora estoy recogiendo un poco de beneficios beneficios de monedas y elitir esto lo vamos a subir 6 horas pues vale tengo 3 constructores no puedo subir lo que me dé la gana o mejorar aquí también ¿por qué no? vamos a ver siempre es bueno dejar uno si las moscas para mejorar el el muro por ejemplo esto lo puedes hacer como tú quieras ¿eh? tú puedes cogerlo moverlo por aquí ¿no te gusta aquí? pues lo vuelves a poner aquí las murallas también ¿veis? las murallas tienes que hacerlo de uno en uno puede ser un poco lioso ¿no? puedes hacer la aldea como a ti te dé la gana lo cual está muy bien siempre hay que intentar mirar de encontrar una forma que a los enemigos les cueste penetrarte penetrarte y nada más gente bueno aquí hay un chat aquí hay el chat del clan yo no estoy unido a un clan pero pero está seguramente como he dicho más adelante haré otro gameplay con lo que son las guerras de clanes y estas cosas que me interesan bastante pero que aún no estoy no me lo he mirado mucho la verdad y así listo y nada más este es el escudo ahora mismo yo no tengo ninguno cuando tú atacas a otro este escudo si tienes se te quita con lo cual me parece perfecto y nada más primer gameplay que hago de esta serie de juegos de android espero que os guste dejad en comentarios algún juego que queréis que haga o que haga una review un gameplay ya sea mejor así entre todos pues miramos de hacer juegos chulos ¿no? porque los hay ¿eh? estoy dando cuenta de que hay juegos chulos chulos y gratis ¿eh? intentaremos hacerlos que todos sean gratis y que todo el mundo pueda jugar así que gente venga nos vemos si os ha gustado como siempre dadle like suscribiros y dejad un comentario nos vemos en otro vídeo